Este es Siloé Sirio Fundación Ovaló, para donde antes eran los 40 años de la recocha del Barbie Ortiz acá en Siloé. El Barbie entregando a calendario 2018 gracias a Andreas, a Andy, los alemanes que nos diseñaron y nos regalaron los almanaques para repartirlos acá en Siloé. Y hoy los está repartiendo el Barbie Ortiz allá, usted lo ve en el de Camisa Cuadrada, los está repartiendo los calendarios. La recocha del Barbie acá en Siloé, este Siloé Sirio, que se llama López López López. Bueno, el autógrafo de Norman Emilio el Barbie Ortiz, el rey de Siloé, con este calendario, van a llevar el autógrafo de Norman Emilio el Barbie Ortiz. Es una historia, el pesebre de Cali. Y por supuesto, Pedrito Molina también, que es una historia. Pepillo, todos agallados, viejo secre. Saludos para ellos y por supuesto para Luis Eduardo Santamaría. Este Siloé Sirio es la donada luz para el mentero. La recocha del Barbie Ortiz, 40 años. El Barbie está entregando los calendarios, aroma de gol para los verdes. En este mundo de bendigas y demandas, hay mucha envidia y cocaecía, hay más o menos, hay que darse mucha cuenta. En este mundo de bendigas y demandas, hay mucha cuenta. Este Siloé Sirio es la donada luz para el mentero. La recocha del Barbie Ortiz. El Barbie Ortiz, 40 años. 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 Sí, ahí hay, bebé ¿Barbie tiene? Ah, yo lo veo allá a usted Ah, bueno Listo Listo, yo lo veo O le dice que le dé que Si pasa ahora le dice que le dé que yo después lo repongo Yo le di a él barrio Este es el vecino de la zona local voluntario